Mi muy querida, queridísima, queridísima Laura, sobrina y ahijada, muchísimas felicidades en este cumpleaños, te deseo, como no, todo el cariño del mundo, toda la felicidad del mundo, una vida larga, 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 llena de buena salud, bien acompañada de tu edu y si algún día viene algún niño, pues algún niño también, de tus padres, tus hermanos, hermano, eh, cuñadas, tías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya te has hecho, te estás haciendo una mujercita ya, ya 34 años, ya, ya eres una mocita, ya, ya te dejan tus padres ir de viaje con tu marido por ahí, por medio mundo, que ya te conoces, eh, y que conocerás, porque tú es que no paras en casa. Y bueno, pues nada, pues mandarte un besillo muy grande, 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 acompañado, como no, de una canción que canto para ti. Tú sabes que el padrino te quiere mucho y que además el padrino canta de vez en cuando. Aunque tú, tu boda me has interrumpido, porque se te hacía un poco largo ya lo que estaba cantando, pero bueno, eso lo tengo aquí en mente y nunca lo voy a olvidar. Canto para ti, espérate porque canto, viene una parte de música sola y vuelvo a cantar, o sea, que digas, bueno, ya acabo, ya corté, que tú eres así, eh, vale. Por eso te quiero. Te quiero por tu cara de rosa, te quiero por tus ojos divinos, te quiero porque se te quiero porque eres más que santa, te quiero porque eres mi alegría. Te quiero porque sé que me adoras, te quiero porque sé que me adoras, te quiero, te querré hasta morir. Te quiero porque eres así, eh, vale. Te quiero porque eres así, eh, vale. Te quiero porque eres más que santa Te quiero porque eres mi alegría Te quiero porque sé que me adoras Te quiero, te querré hasta morir Que eso es mucho querer, eh Mucho querer hasta morir yo Tú seguirás tirando para adelante y seguirás viajando Sin parar porque ya has cruzado el charco Acabarás en oceanía Una inconsciente total Bueno, besillos muy grandes Dale un beso y abrazo a tu queridísimo Edu Que también es mi ahijado postizo, entre comillas Y nada más A ver si os paráis unos minutos Vale Un besito